Bueno, viendo los recuerdos de las heras, voy a hacer una aclaración, que no soy historiador, cuento lo que me contaron cuando llegué a las heras, estaba empezando a desarrollarse. Entonces, hoy les quería comentar algo relacionado con los medios de transporte que tienen mucho que ver con el origen de la población o de las poblaciones que están a la orilla del ferrocarril. La actividad más importante, la ganadería, durante muchos años para toda esa zona, porque el gobierno nacional, allá sobre fines del siglo XIX, dispone de poblar los campos de la Patagonia. Ya estaban diseñados los territorios nacionales, estaban las autoridades de los territorios nacionales, a alguna población sobre la costa, pero en gran parte del interior y la cordillera y precordillera no pasaba de San Carlos de Bariloche. Había que poblar la Patagonia. El gobierno nacional toma en un determinado momento la iniciativa y reúne algunas firmas extranjeras y les encomienda, como si fueran grupos inmobiliarios, digamos así, conseguir trabajadores, inversionistas en algunos casos, medianos inversionistas más que nada, que quisieran poblar la Patagonia y venir a implantar ganadería, sobre todo ganadería, más allá de que en la parte de precordillera y de los ríos fuera también la agricultura. Esa gente se encargó de traer pobladores a la zona norte de Santa Cruz, que fueron ocupando los campos desde fines del siglo XIX, principios del siglo XX, y estaban en plena producción. La cabecera de todo esto era Puerto Deseado, más allá de algunos otros puertos que estaban, que después no se concretaron como tales en la costa, la zona de Mazaredo, Cabo Blanco y demás, es decir, lo que estaba sobre la costa del Golfo San Jorge. Deseado fue el punto elegido en un determinado momento por el gobierno nacional para facilitar a toda esta gente que se había instalado sobre la zona norte de Santa Cruz su trabajo, la salida de su producción, que era la lana fundamentalmente, el transporte de animales en pie, que se podía hacer también sobre barcos, y a principios del siglo XX, la primera década, resuelven realizar el ferrocarril patagónico. Una ilusión de Ramos Mejía, que arrancaba en Puerto Deseado, lo que es el ferrocarril actualmente hasta la acera, con intención de seguir hasta el lago Nago del Guapí, y una prolongación hasta el lago Buenos Aires. Cerrar el circuito entre la costa y la cordillera. Se hace la licitación, creo que fue, esto fue por el año 1906, en el 8 se hace la licitación, en el 9 se comienza a construir el ferrocarril, y a lo largo del ferrocarril se van instalando las estaciones cada 20 kilómetros para servir de apoyo una vez terminada la construcción. En 1914, mejor dicho, en 1912, el gobierno nacional dispone la paralización del ferrocarril en el kilómetro 320, es decir, un poco más allá de donde está hoy la acera. Eso, en los archivos de los diarios de aquel tiempo de la capital federal, comentan el malestar que produjo en la gente estacionada en estos lugares, sobre todo en Puerto Deseado, en los lugares que ya se habían ido consolidando algunos grupos, que el ferrocarril no se continuara. Pero bueno, esa es otra historia. La cuestión es que el ferrocarril llega a las cenas en 1914, y a partir de ese momento entra a funcionar como un elemento de acercamiento entre los pobladores existentes en toda esa zona y el puerto de Deseado. Ya instalado con bancos, instalado con correos y telégrafos, con una población que estaba arriba de los 2.000 habitantes en aquellos tiempos. El censo del año 20 le da a las heras algo más de 603 habitantes. Pero en 1914, en el mes de octubre, el diario La Nación, el día 8, publica y comenta el decreto del Poder Ejecutivo del día 7, 7 de octubre de 1914, firmado por el presidente de aquel entonces, Político Yrigoyen, dando nombre a las 14 estaciones ya existentes sobre el ferrocarril. Esto es importante que lo puedan tomar como elemento ilustrativo las autoridades que están hoy en la acera, en territorio de Santa Cruz, y aún los descendientes de aquellos primeros pobladores. Porque es el primer documento, el primer documento oficial que aparece y que tiene una fecha que señala que las heras tiene nombre y apellido y es una localidad conjuntamente con las otras 13 que estaban a lo largo de la línea del ferrocarril. A partir de allí, bueno, están los primeros pobladores que en el año 1914 le piden al gobierno la mensura, la mensura del pueblo, no la mensura de los lotes pastoriles que ya estaban adjudicados. Es decir, si le están pidiendo la mensura del pueblo, que recién se va a concretar en el año 21, pero hay notas, copias de notas, de archivos, que reflejan que don Toribio Rodrigo, uno de los primeros pobladores de la zona, le estaba pidiendo al gobierno la mensura para poder seguir edificando. Ahí, como ya creo que en algunos comentarios hemos hecho con quien está conduciendo este programa, el registro civil fue trasladado de Mazaredo antes de 1921. La escuela, la escuela número 3 que todavía existe, fue creada en el año 1918. La comisaría ya existía. La anónima, que tenía sucursales establecidas en toda la costa, tenía su sucursal en las heras. La compañía argentina del sur, que era una sociedad alemana, la competidora de la anónima en aquellos tiempos en estos tipos de almacenes de ramos generales, que eran los que servían desde oficina de asesoramiento jurídico, contable, financiera, proveedora del alambre, proveedora de las bolsones para enfardelar la lana, de los víveres para sustentarse hasta que viniera la esquila, el dinero para pagar los esquiladores y después cobraban cuando vendían la lana. Era una especie de ente financiero comercial. Yo digo, eran los malls de los años 20, 30, donde se podían conseguir desde la juguetería, la librería, la tienda, la ferretería, el vino, los comestibles, y tenía otros elementos hasta de construcción y sobre todo lo que era para la parte agrícola. Tal es así que sigue creciendo, y la historia lo dice y los sucesivos censos así lo demuestran, Puerto Deseado y Las Heras. Puerto Deseado como el puerto de embarque y desembarque de los productos y Las Heras como punto de embarque de toda la producción lanera que en los años en que yo estuve viviendo en Las Heras llegó a alcanzar la cifra de 5 millones de kilos de lana ya traídas con camiones a la playa de movimiento del ferrocarril y despacharse un convoy diario hacia Puerto Deseado con la lana de toda la zona y a su vez tanto la anónima como la Argen Sud, las casas grandes, había otros negocios grandes también el Sol, Indalecio y Buruzábal que tenía sucursales en Puerto Deseado, la mercantil de Iván Covich también con sucursales en Deseado que al mismo tiempo servían de mayorista para los comerciantes menores de la zona de lo que entonces se conocía como Lago de Buenos Aires lo que es hoy Perito Moreno y los antiguos y además de allí todavía se abastecían de productos primarios, comestibles y demás los pequeños comercios de la vecina localidad de Chile Chico del otro lado de el Arroyo Genimani en la costa del Lago Buenos Aires sobre lo que ellos le llaman ya Lago General Carrera. Era un pequeño pueblo de Chile Chico frente a los antiguos que también se abastecía del comercio de las heras que a su vez era provisto por sus centrales establecidas en Puerto Deseado. Allí se desarrolló una ganadería de tremenda importancia tal y así que las sociedades rurales de Deseado y de las heras ya funcionaban para sus exposiciones de ganadería sobre todo con la cría del ganado merino australiano. En algunos lugares precordillera también había algo de vacuno pero en aquellos tiempos no estaba muy desarrollado. La importancia de esto hizo que las heras creciera porque era el centro punta de Rieles allí llegaba llegaba todo y de ahí salía cargado todo el ferrocarril que rápidamente en el día estaba en Puerto Deseado. Recuerdo que en los tiempos en que yo llegué pero también con anterioridad había tres servicios semanales. Dos servicios los hacía regularmente un coche motor y el tercer servicio lo realizaba un tren completo que traía vagón de transporte pasajero y traía comedor. Salía de Puerto Deseado a las 9 de la mañana y llegaba a las heras alrededor de las 6 de la tarde. A la inversa al día siguiente retornaba de las heras tenía la plataforma para dar vuelta la máquina y engancharla del otro lado y llegaba una hora antes porque tenía la parte final en declive y cuando venía de Deseado tenía la subida que lo demoraba el tren. Eso venía previsto con comedor venía previsto con un estafetero y en los tiempos en que yo llegué también había comisionista. ¿Qué era el comisionista? El comisionista no era un empleado del ferrocarril era alguien que viajaba entre Puerto Deseado y las heras levantaba allí los pedidos de las cosas que no había en el pueblo más chico que eran las heras los adquirían Deseado y luego los traía. Yo recuerdo un señor el nombre no me acuerdo Estelia el comisionista se llamaba Estelia en aquellos tiempos tuvo muchos años fue como 15 o 20 años comisionista del ferrocarril. Lamentablemente después y hay un detalle que me estaba olvidando estaba hablando yo del transporte importante que fue el ferrocarril en el nacimiento en el transporte de la ganadería pero hubo un periodo que sobre las playas del ferrocarril de las heras se depositaba todo el material que venía de la mina de Chile Chico para exportar que exportaban los chilenos a Alemania cuando no la podían sacar no tenían transporte como sacarla a Puerto Chacabuco en camiones fue la primera vez que llegaron a las heras camiones con acoplado iban y venían desde los antiguos donde los barquitos lo dejaban la carga eran unas bolsitas muy chicas 50 kilos mineral de plomo con otros minerales se transportaban a Puerto de Ciudad y de ahí se embarcaban a Alemania luego después los chilenos establecieron Puerto Ibáñez hicieron la carretera a Coyhaique Coyhaique por supuesto por Puerto de Ciudad y lo sacaron por allá eso es digamos la importancia que tuvo el hacer en sus primeros años el desarrollo se debe a la ganadería a esta importancia del transporte y del comercio y después el petróleo es otra época el petróleo y lo sacaron